Pero no un delito por tal dinero en efectivo, sería ya un escenario brutal, digamos, ¿no? Es por el contexto en el que está esto que se pone como prueba, ¿no es cierto?, esta plata, este dinero en efectivo que seguramente esta persona no supo decir o no podía comprobar de dónde la vida está acá.